Sobre la 1 y 30 de la tarde aproximadamente se presenta un hecho sicarial donde pierde la vida una persona en el parque La Mariposa. El delincuente que comete este hecho emprende la vida. La capacidad de reacción de nuestros policías en el sector hacen la persecución y sobre la altura de la décima con 12 hay un enfrentamiento de cruce de disparo entre el sicario y la fuerza pública. Allí en este cruce de disparo resulta el dado de baja, el delincuente a quien se le incauta también el arma de fuego con que cometió este hecho pero también lamentablemente allí resultan dos personas civiles que estaban en el sector lesionados, no graves y nuestro policía que en ese momento se encuentra en cirugía en el hospital Santa Clara.